Tenemos con nosotros, nos acompaña a esta hora, el asambleísta Luis Almeida, asambleísta por Guayas, por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, muy buenas tardes. ¿En qué consiste el incumplimiento de funciones? Un gran abrazo. Un gran abrazo, un gusto tenerlo aquí. Un gran abrazo para todos ustedes y la inmensa audiencia de Radio Centro. Siempre a la orden. Un gusto tenerlo aquí del día a la noche. Asambleísta, ¿cuál es el incumplimiento de funciones que ha cometido Guadalupe Iori para que el Partido Social Cristiano lo haya denunciado? Bueno, primero decirle a todos vuestros oyentes que la asamblea no está saboteando a nadie. Hace un rato escuché al abogado que estaba entrevistándole allí a decir que nos dedicamos a sabotear. Eso no es así. Siempre hay que precisar muy distintos. Son los choques de ideas, de opiniones que siempre tienen que haber en todo cuerpo legislativo porque recuerde usted que el Parlamento ecuatoriano es la representación de toda la nación. Es donde radica la soberanía del país y hay la representación de todas las fuerzas políticas del país. Nadie oficialmente se dedica a sabotear nada. Muy distinto es que algunos no quieran hacer. Muy diferente es que otros no tengan la capacidad para hacerlo. pero el uno y el otro suman y pueden hacer lo necesario. Yo respondo por Luis Almeida y en todo caso eso es lo fundamental. ¿Qué es lo que ha habido incumplimiento? Son varios. ¿Se recuerda usted que la clase media, justamente donde ustedes tienen una gran audiencia en San Borondón, protesta y protestaba por la cantidad de impuestos que nos han puesto? Oiga, la señora Iori lo puso en vigencia. ¿Se recuerda usted que hubo una primera votación que fue planteada justamente por Esteban Torres, que es uno de los legisladores del Partido Social Cristiano, del Partido Nuestro, y planteó que no se apruebe dicha ley y ganamos con 90 votos? Sin embargo, la señora Iori firmó eso con el secretario y certificó al secretario de que no había habido esa votación. Solo hubo otra votación que después llamó a votar, en la cual había una segunda moción. Eso es deshonestidad, mi querido amigo, por decirlo menos. Justamente cuando nosotros habíamos ofrecido bajar impuestos para reactivar la producción. Muy distinto es que alguien sea seguidor. Yo fui seguidor del señor Lazo, uno de los grandes apoyadores también, y muchos de los que oyen también, pero la gente quiere beneficios siempre. La gente quiere que se le cumpla la palabra de los que se oferta en campaña. Siempre, a veces, inclusive, ni siquiera se oferta, y ha habido grandes funcionarios que hacen más de la cuenta, porque así debe ser. Eso es lo que quiere nuestro pueblo. Nuestro pueblo quiere felicidad y vivir mejor. El primer encumplimiento de funciones que hace alusión al Partido Social Cristiano en su denuncia se refiere a la apelación de la presidencia plantada por el legislador Torres en la sesión 766 del día 24 de febrero. Una vez agotado el tratamiento de los cambios de orden del día de dicha sesión, el legislador Ronnie Aliaga de UNES solicitó de manera reiterada y por medio del sistema electrónico un punto del orden del día, el mismo que fue omitido ilegalmente por parte de la presidenta de la Asamblea, ante lo cual se presentó una apelación. ¿Qué ocurrió en este tema en particular para que esto los conlleve a presentar una denuncia contra la presidenta? Sí, porque vea usted, cuando alguien incumple y respeta la ley, el presidente de la Asamblea, cuando alguien lo apela, tiene que tener la decencia, porque así dice la ley y así obliga la ley a bajarse de la presidencia. Encargar al primer vicepresidente, ¿no es cierto? Encargar al primer vicepresidente. Entonces, esta señora no lo hizo pensando que esta es una hacienda feudal de los años 1800 y eso no puede ser o que vivimos en una ungla en donde todo el mundo aparentemente sea salvaje, pero no es este el caso del Ecuador. En todo caso, ese también es otro de los incumplimientos. No he visto exactamente el documento, sé que hay algunos planteamientos allí, sé que hay 13 escritos que se han entregado de varias cosas que ha cometido la señora Yori. Entonces, ese es un incumplimiento de irrespetar la ley y el procedimiento parlamentario que estaba constituido constitucionalmente. En ese sentido, lo que necesitamos es buenos legisladores. Legisladores que siempre quieran a la nación y que construyan y reconstruyan lo que nuestro pueblo siempre ha querido. Asambleísta, ¿tiene usted conocimiento de esta noticia de última hora que nos acaba de llegar? Hace 15 minutos aproximadamente, desde la cuenta de Emilio Domínguez, se informa que el CAL aprobó el pedido de cambio del orden del día presentado por Darwin Pereira para que se dé trámite a las denuncias presentadas en contra del CAL y de la presidenta Yori. ¿Tiene conocimiento de esto? Bueno, es lógico, nosotros tenemos comunicación directa. En este momento, pues, el secretario ha querido resistirse a poner esto en el orden del día. La señora Yori no quería dar paso. Como que si esto es una propiedad de ella, no es, están equivocados algunos. Y así creo que hay algunas personas todavía equivocadas en ese sentido. Aquí se dice que el secretario cuestiona a Virginio Saquicela. Unos exagerados. Aquí se dice que el secretario... Sí, le toca al vicepresidente. Que no puede dar paso a que se trate el orden del día. Y le dice que solo él está para leer y no para dar una opinión. Yori y Arias han abandonado la sesión. ¿Ocurrió esto? Sí, hace unos pocos instantes, eso más o menos ha sido como a las 16 horas con 20, en la que la señora Yori abandona la sesión porque se quedó en minoría. Oiga, es que la gente honesta, la gente que quiere el país es más siempre. Ella tenía mayoría en el CAL. Ahora ya no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque la gente sabe que esto tiene que cambiar. No puede ser... Asambleísta, disculpe, tengo un inconveniente técnico. Sí. Como a las 18 horas y pico sucedió eso, ¿no? El secretario resistiéndose como que el secretario particular de la señora Yori. Es secretario de la Asamblea Nacional. Lo elegimos todos los legisladores. Entonces, él se debe al Parlamento, no a una persona. Pero se confunde la gente y actúan de una manera incorrecta. Entonces, vamos a plantear la destitución también de este secretario que escondieron el expediente. Todo este tipo de cosas ha sucedido. O sea, piensan que hay que defender esta presidencia de la Asamblea porque tiene sus intereses en otros lados. Le cuento que estoy haciendo una gran investigación. Yo soy un hombre muy informado. Sé que... Lo conozco. Y creo que eso sería que defienden para sostenerse la presidencia del Parlamento. Asambleísta, esperamos tenerlo próximamente aquí para, junto con nuestro director, después de que se haya subsanado este tema y el tema de la Presidenta Yori y poder comentar a ver qué le viene a la Asamblea en el país. Bueno, muchas gracias. Yo he estado muy bien con mi Internet. Parece que ustedes lo tienen mal. Yo tengo acá tres líneas, por si acaso me falle una. Y bueno, en todo caso, siempre a la orden. Siempre a vuestros salarios. Como le dice... Un cuarto abrazo. Gracias a Luis Almeida. Perdón. ¿Me cortaron abruptamente? No, no, lo hemos cortado abruptamente. Para nada, para nada. Como le dice Carlos al tema del Internet. No, no tengo ganas de informarle a ustedes todo. Pero no se asusten de lo que yo digo. Ustedes son una radio libre. Siempre hay que ser libre. Por supuesto, y sabemos también de su altísimo deseo democrático asambleísta. Así es. Gracias a Luis Almeida.